En medio de la maldad Ahí me alumbró tu luz Y desde entonces hasta hoy Tu santo espíritu me guía, Señor Lámpara es a mis pies, tu preciosa palabra Y desde entonces hasta hoy Tu santo espíritu me guía, Señor Me conduce por el camino, la verdad y la divina Hoy levanto para ti Un altar de adoración Como ofrenda de alabanza Mi vida pongo, ay mi Señor Es mi anhelo, precioso Dios Ser una ofrenda de muy grato olor Deleítate, Señor En mis alabanzas Es mi anhelo, poderoso Dios Hasta tu trono suma la adoración Deleítate con esta ofrenda que te traigo Delemetro Gracias por ver el video